Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, bienvenidos a Día Político. Les saluda Tony Munguía en compañía de dos invitados. En esta ocasión nos acompaña el abogado Oliver Erazo, analista jurídico de nuestro país y asimismo Doña Belinda Martínez. Conforma una de las juntas de transición que ha conformado Doña Xiomara Castro de Zelaya para lo que es la toma de posición de mando el próximo 27 de enero, la primera mujer en Honduras que va a ser presidenta. Comienzo con usted, Doña Belinda. Un gusto tenerla aquí en Día Político. Bienvenida. ¿Qué tal está? Muy bien. Vemos que hay bastante trabajo después de que se haya nombrado esta junta de transición, así se le llama. De traspaso. De traspaso de mando. De mando. Y aquí vamos a conocer los pormenores que se tienen previsto para el próximo 27 de enero. Sí, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Bueno, definitivamente me siento honrada que Doña Xiomara Castro de Zelaya me haya nombrado, ¿verdad? Como parte de la coordinación del traspaso de mando que se va a llevar el próximo 27 de enero. A este momento, pues, definitivamente han pasado como tal vez 72 horas del nombramiento, pero hemos estado ya reunidos con el propósito de hacer toda una planificación. Se han nominado ya las diferentes comisiones que se necesitan para llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Y ya el lugar fue decidido, que va a ser el Estadio Nacional, aun cuando se necesita hacer algunas mejoras, ¿verdad? Que el día de hoy, en horas de la mañana, nos apersonamos las comisiones, la coordinación en compañía del abogado Harry Dixon, estuvimos ahí presentes y el resto de las comisiones, para ver in situ cuáles eran las necesidades más apremiantes que podían haber y así poder darle algunas soluciones a los problemas que tiene el Estadio Nacional. O sea, hemos visto como todo el problema del sistema sanitario, hay que darle una atención en el sistema eléctrico también, ahí hay que hacer algunas cosas que reparar y no digamos en la gradería donde hay que reforzar una parte de ellas, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso ya. ¿Cuántas comisiones hay ahorita conformadas? Mire, hemos conformado 22 comisiones, o sea, tenemos comisiones de protocolo, comisiones de alojamiento, las comisiones, bueno, de infraestructura, que son los que han estado trabajando, en las diferentes alternativas de los diferentes posibles lugares que podían haber sido y llegamos, pues, como leo a la conclusión del Estadio Nacional, también tenemos comisiones de derechos humanos, comisión de finanzas, la comisión de, bueno, los edecanes, bueno, un sinnúmero de, de, la de comunicaciones, la de acreditaciones, o sea, son 22 en total y, y bueno, y vamos a ver si de repente surja otra necesidad, pues, también habrá que, que nombrarla. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando siempre sobre este tema, pero le doy la bienvenida también al abogado Oliver Arazo. Tony, un gusto. En la parte jurídica están conformadas bien estas comisiones, abogado, son más de 20 comisiones, siempre se ha visto esto en cada cuatro años, hay comisiones también de la parte administrativa, si no, si no me equivoco, que están rindiendo ya cuenta al nuevo gobierno que va a entrar el próximo 27 de enero. Mira, es de estilo, son comisiones de estilo cada vez que hay un traspaso de gobierno, y en esta ocasión, pues, gracias a Dios, hay alternatividad en el poder, y lógicamente estas comisiones van a tener de breve mano la primera impresión de lo positivo o del desastre administrativo que puede haber, estar dejando esta administración. Lejos de eso, va a servir muchísimo para tener un mapeo, la nueva presidenta, y puntualizar los ejes, fíjate bien, que va a tener que desarrollar en los primeros 100 días de gobierno. Es interesante los hallazgos que puede encontrar, porque de eso dependerá, y yo creo, creo, me atrevo a sumar tres puntos importantes. Uno, una reforma administrativa urgente en el Estado de Honduras, porque es sumamente anémica la administración pública, los tiempos sumamente tardados para darle respuesta a la población y al inversionista. Ese es un punto, que creo que es un hallazgo que van a encontrar, otro hallazgo que van a tener muy en cuenta, y que creo que por eso fue la voluminosa votación y la legitimidad que le está dando el pueblo hondureño a la presidenta electa, y es el hecho de interpelar, fíjate bien, limpiar y adecentar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ese es un tema que la hondureñidad está esperando la toma de decisión cuando se haya conformado el nuevo Poder Legislativo. Y una tercera, una vez que hayan encontrado esos hallazgos, el tema de la reactivación de la economía, pero sobre todo de la cadena comercial que es anémica y sumamente deprimida en estos momentos. Ahora bien, ¿han tenido acercamientos con el partido actual, el Partido Nacional, doña Belinda, para este tipo de eventos? ¿Van a participar ellos también o solo Libertad y Refundación? Mire, a este momento no hemos tenido ningún acercamiento, pero considero y entiendo que al venir dignatarios de otros países, su seguridad y todo descansa realmente en la seguridad que le da el Estado. Consecuentemente, sí va a haber necesidad de hablar con Cancillería para ver inclusive los protocolos que se utilizan en esos diferentes países para poder atender a todas esas personalidades que van a venir. Y una vez que esas personalidades estén en nuestro territorio, es responsabilidad total del gobierno que en este momento nos está gobernando. En cuanto a las otras actividades, pues esas las vamos a hacer nosotros. Todo lo que sea estrictamente que lo podamos hacer directamente, pues lo va a hacer la coordinación. También quiero decirle, comentarle, que doña Xiomara ha tomado la decisión de no utilizar los fondos públicos. ¿En algún conocimiento de las otras comisiones se han tenido relaciones con, obviamente, relaciones administrativas o en este asunto del traspaso de mando con las otras comisiones del Partido Nacional? A este momento no, vamos a requerir, porque imagínense, vamos a pedir, por ejemplo, que le dijera, un ejemplo, se tiene que hablar con los bomberos para tener ahí garantía que no va a pasar nada. Tenemos que hablar, digamos, con la policía, tenemos que hablar con todas esas, ¿qué le dijera?, instituciones que de una u otra forma le dan la seguridad a las personas que estén dentro del estadio, ya sea nacional o internacional. Sabemos que va a venir una cantidad de gente inimaginable, y para eso también estamos tomando medidas, vamos a habilitar el Empirar Reina, ahí vamos a colocar pantallas, vamos a ubicar gente en la parte donde se instala el mercado del mayoreo, se le van a poner pantallas, y bueno, y vamos a ver que la mayor cantidad de gente pueda en ese momento poder sentir parte, ¿verdad?, de la toma de posesión de doña Xiomara, puesto que ha sido una lucha de 12 años que hemos estado. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien, venimos dialogando con nuestros invitados. Hoy miércoles, 15 de diciembre, estamos muy orgullosos porque cumplimos un año más de informar con periodismo responsable. Esta experiencia de más de 40 años nos ha permitido desarrollar una gran capacidad para desarrollar contenidos nacionales deportivos de contacto con la comunidad y de entretenimiento. Hemos escuchado y nos hemos comprometido con el ciudadano. De parte de nosotros, los presentadores, periodistas, corresponsales a nivel nacional y el equipo técnico, les damos las gracias por su preferencia y por sentir junto a nosotros el orgullo de estar informado. Seguimos aquí en Día Político. Bueno, abogado Oliver Erazo, ¿qué le espera al pueblo hondureño después del 27 de enero? Pero ellos, el nuevo gobierno ha dicho que en 100 días pueden haber o van a ver qué pueden hacer por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que sucedió en el gobierno que ya está terminando. Mira, creo que los puntos de los primeros 100 días de gobierno son absolutamente alcanzables. Quizás uno de ellos es el más complejo que es el que tenga que ver con la voluntad del poder legislativo. Pero, si las fuerzas del poder legislativo no se acomodan al mandato claro que el pueblo hondureño expresó en las urnas, entonces para eso tienes en el artículo 5 de la Constitución de la República los mecanismos de democracia participativa. Ahí tienes el plebiscito y tienes el referéndum. Es decir, si la clase política representada en el Congreso Nacional, que representa los intereses del soberano, o sea, del pueblo hondureño, no les quedó claro el mensaje, entonces eso lo van a tener que refrescar mediante una consulta democrática participativa, que, déjame decirte algo, el pueblo hondureño no debe de tenerle miedo a la democracia participativa porque está dentro del marco constitucional. Eso no es socialismo, eso no es comunismo, eso no es populismo tampoco. Eso son instituciones reguladas dentro del marco de nuestra Constitución de la República. Entonces, ¿qué vamos a esperar a los hondureños? Bueno, primero una gobernanza que nos genere cohesión social, fíjate bien, un poco de paz y que permita trabajar al pueblo hondureño. Uno de los grandes problemas de la gobernanza de 12 años consecutivos es que no dejaban trabajar en paz al pueblo hondureño. Querían municipalidades con ornato, pero con estómagos del séptimo mundo. Le quitaban los canastos, le quitaban las carretas, una grosería total para el hondureño que día a día sale a buscar el bocado, sale a buscar el diario, y todo eso se vino acumulando hasta tener el resultado socio-histórico político que tenemos el día de hoy. Lógicamente, hay mucho, mucho camino por transitar. No le dejan un país absolutamente nada fácil a la presidenta Xiomara, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista en el tema de seguridad. Porque el tema de seguridad es sumamente delicado, del cual únicamente hemos visto presentaciones de PowerPoint, pero realmente el pueblo hondureño no se siente seguro. Después del 27 de enero, se van a conformar, hablando a propósito de comisiones, ¿cree usted que se conformarían más comisiones de las que hay para rendir cuentas ya en la parte administrativa? Bueno, qué sé yo, tantos problemas que ha habido en el país. ¿Cree usted que, o ya esto ya le cansó al pueblo también, las tantas comisiones? Mira, no, indiscutiblemente la presidenta electa debe trabajar con su equipo de trabajo, y está muy claro que la institucionalidad del Estado de Honduras está sumamente debilitada. Tienes poderes cooptados totalmente, que hay que recuperarlos, hay que volver por el camino del rescate al Estado de Derecho, del Estado Constitucional de Derechos, porque aquí el problema es que un Poder Judicial se prestó absolutamente para violentar la misma Constitución de la República cuando debieron ser los albaceas del control constitucional, hicieron todo lo contrario, igual un Ministerio Público que ha sido mudo durante años y que ahora pretende dar chispas para darnos atol con el dedo a la hondureñidad de que quieren hacer su trabajo. Lógicamente se están jugando años del periodo para el cual fueron electos, pero creo que el pueblo hondureño no puede seguir sosteniendo y pagándoles el salario a personas que debieron de haber mantenido dentro del marco jurídico y haciendo gala del juramento constitucional que prestaron cuando hicieron todo lo contrario. Pero ese será un tema ya de gobernanza, un tema de control de pesos y contrapesos que se va a ver en el Poder Legislativo. Ahora bien, que tiene que trabajar con su equipo, debe de hacerlo, son personas organizadas y partamos de un punto, le quitaron el poder a los que ostentaban el poder con el beneplácito del pueblo y el pueblo también les ha dado un mandato, no es un pagareno, es una letra de cambio en blanco, el mandato ha sido claro y si no cumplen el mandato por el cual fueron electos, entonces también dentro de cuatro años se va a ver reflejado eso en las urnas. Ahora bien, doña Valinda, seguimos conociendo los pormenores de esta toma de posesión. Ya varios presidentes felicitaron a doña Xiomara Castro de Celaya. Yo le pregunto aquí, en Día Político, ¿qué presidentes van a venir o quiénes han dicho que pueden venir? Se habla del presidente de El Salvador, se habla del presidente de México también, se hablan de otros mandatarios que nunca han venido a nuestro país. ¿Podemos dar pormenores de esto? Bueno, como le explicaba, las comisiones nombraron el día de ayer en la mañana y, digamos, en la comisión de invitaciones de tanto nacionales como extranjeras para poderle dar una respuesta totalmente clara tendríamos que tener ya la confirmación oficialmente por escrito. Y en este momento lo que han habido sí son manifestaciones a doña Xiomara que quieren venir, como usted lo explicó, el de El Salvador, el de representación de Estados Unidos, el mexicano dijo que le gustaría, le encantaría venir. ¿No se descarta entonces que esta persona, esta personalidad venga a nuestro país? Es posible, pero como le digo ya, para poderle dar un dato exacto y preciso, tendría que tener yo una comunicación, ¿verdad? ya oficial de parte del gobierno que va a venir su mandatario o su presidente, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, pero sí nosotros, con lo que doña Xiomara ha tenido todas esas felicitaciones, ese reconocimiento, a nivel internacional, como le digo, de los cinco continentes hasta del África la han llamado para felicitarla, muy contenta. ¿Por qué? Porque para el mundo, ¿verdad? Imagínese que saber de que venimos de una dictadura, que es una mujer la que lo logra, además de eso, la más votada en la historia, ¿verdad? Esta es otra cosa que es bien importante de realzar y luego pues de que se rompió el bipartidismo de décadas de este país. Entonces, son cosas que no han sido fácil, que han costado mucho sacrificio, ¿verdad? En nuestro pueblo y en una situación como la que realmente estamos y nos están dejando este país, es altamente gratificante ver los tweets que ha enviado ella cuando dice que está pidiendo la Sisi, eso significa combate a la corrupción, son señales que se están dando. Lo que decía el abogado es correcto, necesitamos también, ¿cómo es posible que hayan tres, cuatro, cinco instituciones que estén haciendo casi lo mismo? ¿Eso qué significa? que hay una mayor cantidad de dinero la que se está gastando y no es eficiente el resultado, ¿verdad? Porque hay duplicidad, triplicidad de funciones. Entonces, hay tantas cosas por hacer y yo creo que lo importante es que cuando doña Cionmara ya tenga el traspaso, que presente el diagnóstico de lo que encuentra, esto es lo que yo encuentro en este país. Pero eso no quiere decir que va a ser una justificación para que yo no pueda hacer bien las cosas. Entonces, esto es lo que encuentro pero esto es lo que yo voy a hacer y empieza a desarrollar todo el plan que ya se tiene. Entonces, eso es lo que el pueblo quiere y lo que estamos dispuestos a ayudar. Nos vamos a ir a una pausa comercial, no nos cambien. En este último segmento vamos a tener las conclusiones, abogado, ¿todo lo que deja el gobierno es malo? ¿Qué podemos rescatar? No todo es malo. Mira, yo creo que hay algo que sí podemos rescatar que es el tema, por ejemplo, de acceso a la vivienda a un proyecto que hubo donde bajaron las tasas de los intereses. Creo que eso sí hay muchas familias hondureñas que han logrado accesar los que pudieron accesar. Y ahí, pues, nos deja un muy mal sabor de boca ocho años de gobernanza donde el pueblo se sentía psicológica y emocionalmente enfermo y tú lo puedes ver después de haberse quitado esa autocracia o dictadura, como dice doña Belinda, los ánimos de la población hondureña son otros, aunque nadie ha ni un peso en la bolsa, pero la gente se siente con otros, otra visión, vuelve a recuperar la esperanza el pueblo hondureño. Recuérdate que la esperanza es la emana menor de la fe, es decir, que si la gobernanza comienza a generar su fruto, el pueblo hondureño va a recuperar nuevamente la fe en su país, la fe en su república y con un poquito de ayuda para poder trabajar, porque el hondureño no está esperando que lo mantengan. El hondureño lo que necesita es que le permitan trabajar y que le decúen la zona para poder trabajar. en materia de seguridad todo fue mentira, nunca hubo una política de seguridad integral, lo que hubo fue seguridad para el presidente saliente, que ahora nos deja con un problema serio porque con tanta fuerza de seguridad prácticamente entramos como en un periodo de posguerra, a donde los vamos a desmovilizar a todos estos policías y a todas estas fuerzas especiales que creó porque era buenísimo para andar a crear comandos y fuerzas de esto y de lo otro, mientras tanto el pueblo hondureño siendo asesinado, solo el día de ayer 30 personas asesinadas en el país y tenemos lo que quieras de fuerza de seguridad y de tarea. Entonces, desde el punto de vista económico nos dejan un país sumamente quebrado y altamente endeudado. ¿Sus últimas palabras, doña Belinda? Bueno, decirle al pueblo hondureño que estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para lograr que este evento sea un éxito total, que lo podamos disfrutar, que podamos gozar de haber logrado un objetivo tan preciado y que tenemos a Xiomara Castro de Presidenta. Hacerles un recordatorio. Tienen que ponerse la vacuna. La gente que no se ha vacunado está más expuesta a contagiarse. Este evento es un evento grande. ¿Se le va a pedir el carnet a las personas que no se ha decidido el carnet? Pero sí vamos a tener mascarillas y vamos a tener el gel. Tenemos comisiones de bioseguridad y todo eso para lograr, pero estamos a tiempo. Están los lugares vacíos para que se puedan ir a vacunar. Yo creo que es un acto de responsabilidad tanto con su persona como los que tiene a su alrededor. Así que es lo que yo puedo decirles en este momento. Claro. Muchísimas gracias a ambos. Hemos abordado este tema muy importante de conformar estas comisiones y ya conocimos hay más de 20 comisiones que ha conformado Doña Xiomara Castro de Salaya. Hasta aquí Día Político. Muy buenas noches.